¿Cómo podría verse esto afectar a nosotros, a los usuarios? Al eliminar la neutralidad en la red, esto significaría que le daría un poder especialmente importante a los operadores, que verían cómo dosificar las velocidades y, por ende, también el tipo de contenidos que circularían a través de la red. ¿Cómo podría verse esto afectarnos a nosotros, a los usuarios? En un principio, seguramente va a afectar a los usuarios en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al eliminar la neutralidad en la red, los operadores van a decirle, si usted quiere acceder a este tipo de contenidos, pague por esto, pague de una manera diferenciada. Si quiere acceder a este otro tipo de contenidos, pague de esta otra manera. Entonces, eso va a hacer que se creen, seguramente, paquetes económicos, especies de combos, y esto, obviamente, afectaría muchísimo el uso de los usuarios, porque si ya quieren ver películas, probablemente van a tener que pagar de una manera distinta a la que significaría entrar a los correos electrónicos. Pero esto tiene otras implicaciones, y es que los estados, como el de Estados Unidos, podrían verse tentados a poner otras cortapisas, otras restricciones a los contenidos. Y esto le es especialmente atractivo a los regímenes totalitarios, Corea del Norte, China, Venezuela, que tenemos al vecino al lado. Entonces, muy probablemente eso es lo que pueda ocurrir. En Colombia, pues probablemente, al ser Estados Unidos un mercado gigante, un proveedor de contenidos muy importante, esto podría hacer que se invoque el Tratado de Libre de Comercio que hoy suscribimos con Estados Unidos, y podrían decir, nosotros tenemos este tipo de legislación para ser totalmente recíprocos. Entonces, allí vamos a tener que tener, en Colombia, una legislación similar. ¿Qué puede ocurrir? Pues va a ser una conversación de los próximos meses. Yo tengo todavía la fe en que sociedad civil y el legislativo en Estados Unidos frenen esta decisión y, por tanto, no venga este efecto en cascada. Si no, tendremos que unirnos todos los ciudadanos en el mundo para evitar que se elimine la neutralidad en la red.